La gente dice, yo no me cuido, a mí Dios me cuida, por eso yo no me cuido. Yo no me protejo, dice. Mucha gente dice, eso de estar cuidándose no es tener fe en Dios. Entonces yo le dejo a Dios mi protección y yo me desentiendo de eso. Una historia de Shmuel, en donde Hashem le dice a Shmuel, Shmuel, anda donde David. Estamos hablando de que Hashem manda a Shmuel donde David. Anda donde David. Y úngelo como rey. Shmuel le dice a Shmuel, ¿qué pasa si me pillan los soldados de Shaul? ¿Me van a matar? Ah, no. Si te pillan los soldados de Shaul, dile que vas a ser una minja. ¿Qué es una minja? Es un corban. Aquí ya no se entiende, aquí ya no se entiende. O sea, estamos hablando de que Hashem, que es el que controla todo, está hablando con uno de los más grandes seres que ha existido jamás, que Shmuel. Shmuel fue uno de los más grandes seres a nivel impresionante, a nivel espiritual increíble. Shmuel viene y le dice a Shmuel. Y Hashem pudo haberle dicho tranquilamente, oye, confía en mí. Te estoy mandando donde David. Por lo menos tienes protección. Yo te protejo. ¿Pero qué le dijo? No, 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 no. No. Diles que vas a otra cosa. O sea, no a ungir a David porque te van a matar. Aquí no se entiende nada. ¿Qué es lo que no entiendo? No entiendo el comportamiento de la gente que dice, yo me protejo, a mí Dios me va a cuidar. O sea, estamos viendo que dos historias. Le voy a contar más historias. Está lleno de historias así. Está lleno. Hay una historia que dice que el papá... Esto está en Kiddushin Daf Tet. En la hoja Tet. Nueve. El papá manda al hijo a la mitzvá de Shiloha Haken. ¿Qué significa la Shiloha Haken? También es una mitzvá muy extraña que Hashem manda, que es espantar a la paloma antes de sacar los huevos. Entonces es una gran mitzvá y que hay muchas rajas, muchas bendiciones en esa mitzvá. Es algo muy extraño y que no se comprende. Entonces viene, dice... El chico estaba mandado por su papá a hacer algo. El chico va y sube al árbol a espantar a la madre. Espanta a la madre, saca los huevos del nido para traérselos a su papá. Y en la bajada se cae del árbol y se mata. ¿Cómo puede ser posible? Estaba en derecho en una mitzvá. Y así y todo, no estaba protegido por la mitzvá. No se entiende. No se entiende. Más aún, ¿quieren saber más? Ager. Ager fue el maestro de Rabí Meir Balanés. Ager era uno de los que entraron a estudiar Kabbalah y se volvieron herejes. La historia de Ager era que finalmente vio algo completamente, no quiero entrar en tantos detalles, vio algo completamente incorrecto, como vamos a decir, injusto. Y dice, si es así no creo más en Hashem. Y se volvió hereje. Un Taná. Estamos hablando de Tanáim, del nivel de Rabí Akiva. O sea, estamos hablando de Rabí Meir Balanés fue su alumno. Rabí Meir Balanés fue tremendamente grande y se salió del camino. Que nosotros tenemos que ahora entender qué es la protección, cómo funciona la protección, cuándo funciona la protección. Se está entendiendo que primero una persona que viene y dice, una persona que viene y dice, yo me protejo, yo no necesito protegerme porque Dios me cuida a mí. Está jugando a la ruleta rusa. Ya estamos entendiendo eso. Estamos entendiendo que viene una persona y dice, yo confío en Dios. Dios, yo no necesito cuidarme, está jugando a la ruleta rusa. Vamos a decir ahora, acaso, acaso, Shmuel no tenía fe en Dios. Él hablaba con Dios, con Hashem. Él hablaba con Hashem. ¿Acaso Shmuel no ha hablado con Hashem? Hay que protegerse. Esa es la ley. En un lugar donde se corre peligro hay que protegerse. No hay que venir y decir, yo creo en Hashem. Voy a subir por esta escalera que está rota y Hashem va a cuidarme a mí. Eso es jugar con fuego. Hashem no quiere que te cuides. No, Hashem quiere que cumplas sus mandatos. No que te sea fácil y flojamente tomar decisiones. Hashem quiere que cumplas su mandato. Su mandato es, protégete donde hay peligro. O sea, imagínense, nosotros, por ejemplo, tenemos un rezo que se llama Tefilat Aderech. Tefilat Aderech significa el rezo del camino. Cuando uno tiene que viajar de un lugar a otro, tiene que decir. Y qué es lo que es pedirle a Hashem que lo cuide. Podemos decir también, yo no necesito que me quiera rezar nada porque Hashem me cuide igual. Nosotros tenemos que encomendarnos. ¿Por qué? Porque si van a haber peligro, si van a haber desafíos y obviamente nosotros vamos a tener que cumplirlo, cuidarlo. Ahora se puede entender, por ejemplo, cuál es la razón por la cual los más grandes sabios están ordenando que la gente se vacune. Independientemente de que si funciona o no funciona, si te daño, los más grandes sabios también tienen sus razones y yo me sumo a ellos para ver que realmente la vacunación es absolutamente sana y excelente. Quien decida no hacerlo, no me importa. Ahora no me importa, si me importa, pero quien desea hacerlo realmente está haciendo parte de la decisión de todos los grandes sabios de la generación. Existen rabinos que están en contra, pero no son los grandes sabios. Los grandes sabios están todos a favor. Eso está claro. Y de hecho se vacunaron primero. Eso es otra cosa. Se vacunaron primero. No, no estuvieron esperando que se vacune el resto para ver si es que se morían o se le inyectaban chip. Yo no tengo, eso es lo que tiene que decir la persona, no tengo claridad si mis méritos realmente son suficientemente altos para salvarme. Entonces yo no puedo jugar con mi cuenta corriente de méritos. Porque al final, ¿qué es lo que va a salvarte? No es realmente el amor gratuito de Hashem. No, lo que va a salvarte realmente es tu cuenta corriente de méritos. ¿Y cómo se adquieren méritos? Cumpliendo mitzvot, etc. Cumpliendo mitzvot, especialmente cumpliendo mitzvot.